...policial allí en Bandera Ló. ¿Qué tal? Buen día, oficial. Gabriel Núñez lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, consultarle acerca de este esclarecimiento. Esto había sucedido en el mes de abril. ¿Qué había sucedido y cómo se llevó la resolución del caso, en este caso en Córdoba? Efectivamente, tuvimos un hecho aquí en 18 de abril aproximadamente, donde una familia de esta localidad se ausentó en horas de la tarde, más precisamente pasó el mediodía de aquí, y bueno, al retornar al cabo de dos horas aproximadamente, contactaron que, bueno, hasta ese momento, el tren ignorado, previo a violentar un postigo que da la habitación por el patio de la vivienda, ingresaron y, bueno, se trajeron una importante cantidad de dinero en efectivo. ¿Cómo da la investigación para llegar hasta la provincia de Córdoba? ¿En qué localidad realizaron los allanamientos? Mire, nosotros ni bien tomamos conocimiento del hecho que le mencionaba. Inmediatamente comenzamos con las tareas específicas cuando tenemos un ilícito, tales como realizar un relevamiento vecinal en busca de detectivos, bueno, consultar en la zona si existe cámara de seguridad y, por lo tanto, tratar de obtener el material fílmico de dichas cámaras. Bueno, esta no fue la excepción, entonces, gracias a Dios, aquí en Bandera Ló, cuando estamos con unas cámaras de seguridad pertenecientes al centro de monitoreo del municipio local, las cuales, junto a unos datos aportados por los vecinos de aquí de Bandera Ló, fueron de suma importancia para obtener las primeras pruebas, la cual consiste, bueno, en que se observe la entrada de un vehículo ajeno a esta localidad y, bueno, ese vehículo parado en inmediaciones del domicilio de los damnificados y, bueno, con datos aportados por vecinos precisamente a ese vehículo y a esas personas que estaban ahí, bueno, después obtuvimos que ese vehículo, con el dominio colocado y otras cuestiones más, pertenecía a un sujeto mayor de edad de apellido Barrio Nuevo que se domiciliaba en la ciudad de Córdoba capital. Bueno, ante eso, obviamente, se informa a la Fiscalía Interviniente, que en este caso era la Fiscalía Número 6, a cargo del doctor Arcomano, a quien le solicitamos la autorización correspondiente, siempre poniendo en manifiesto las pruebas que teníamos hasta ese momento para poder salir de la provincia y constituirnos en la ciudad de Córdoba a profundizar las tareas que teníamos hasta ese momento, ya que no sabíamos si nos podíamos encontrar con qué tipo de personas, si podría ser una persona de bien, un comerciante, o en este caso, como presentíamos nosotros, una persona con antecedentes, ¿sí? De esta manera, bueno, pudieron contactarse con la gente de Córdoba que colaboró con la investigación. Nosotros, claro, nosotros llegamos a la localidad de Córdoba con un nombre y un apellido y un dominio de un vehículo. Comenzamos las tareas investigativas allí con la colaboración del Departamento de Robo y Hurto de la provincia de Córdoba, quien en conjunto con nosotros profundizamos sobre ese dato y sobre ese vehículo, y bueno, lamentablemente para los damnificados, pero afortunadamente para nosotros se trataba de una persona que con varios antecedentes penales, o sea, lo que para nosotros no simplificaba nuestro trabajo, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. Esta persona en la actualidad estaba siendo investigada por otro departamento por delitos bajo la misma modalidad, la cual nosotros denominamos alboleo, como así también estaba integrando una banda que se dedicaba a cometer esos ilícitos que le mencionaba recién. Obtenido toda esa información, se labran actuaciones respecto a ello, y bueno, informamos todo esto al fiscal, y el fiscal, evaluando las pruebas remitidas con su buen criterio, solicitó al juzgado de garantía otra diligencia que normalmente nosotros decimos que es un allanamiento, pero en este caso se llama exhorto al tratarse de otra provincia, por lo cual nos tuvimos que apersonar nuevamente con esa diligencia a los juzgados de Córdoba y allí tramitar los allanamientos para la vivienda de este sujeto. Eso tarda su tiempo, pero bueno, las obtuvimos gracias a Dios, realizamos los allanamientos el día miércoles, el día miércoles pasado, y bueno, allanamos dos domicilios pertenecientes a este sujeto Barrio Nuevo, en esos domicilios este sujeto no estaba, no pudimos encontrar el dinero, lamentablemente, pero el sujeto estaba en otro domicilio que estaba llamando la policía de San Francisco, las cuales habían sufrido, hechos bajo la misma modalidad, y estamos investigando la misma banda, en este caso ellos estaban investigando parte de la banda que es de apellido Zabala, y nosotros íbamos por Barrio Nuevo, ¿me explico? Claro, sí, sí. Bueno, al trabajar en conjunto se simplificaron las cosas, ellos estaban allanando otro domicilio, a dos cuadras de donde estábamos nosotros, y bueno, para sorpresa de ellos, Barrio Nuevo estaba ahí, en la casa de su cómplice de Zabala, y bueno, previo a ofrecer resistencia, disculpe, se dio la fuga en un vehículo, Barrio Nuevo, en cuanto a Zabala, este fue aprendido, y puesto a disposición de la justicia de Córdoba. Luego de eso, nosotros, conjuntamente con la policía del departamento de Rubio Urte, con la gente de la policía de San Francisco, ellos solicitaron eventualmente la orden de captura de Barrio Nuevo, ¿sí? Por la situación vivida en ese momento, y bueno, por los frondosos antecedentes penales que él tiene, a su vez, sumándole como un agravante mal a causa de aquí de Buenos Aires. En cuanto al vehículo que utilizó Barrio Nuevo, nosotros lo teníamos en la investigación, y ellos no, y bueno, nosotros ya le solicitamos el secuestro del robado. Hablamos con el oficial principal, Lucas Pereira, bueno, contándonos de qué manera llegaron a la pista, a la provincia de Córdoba, y pudieron dar con los autores del hecho del robo a Bandera Ló. Correcto. A la señora, en este caso, fue María del Carmen Ayaza, si no me equivoco. Correcto, sí. Y de esta manera, bueno, ya fueron aprendidos estos sujetos, esperando la resolución del juez. Uno de ellos fue aprendido, se sigue trabajando en conjunto, nosotros estamos en permanente contacto con la policía de Córdoba. Buscando a Barrio Nuevo. Exactamente, es el cabo suelto que queda, a su vez, se ya se identificó a los otros integrantes de esa banda, y bueno, somos optimistas, y estamos esperando eso, como para terminar de darle cierta tranquilidad a la familia damnificada. Claro, seguro. Sí, sí, que no vengan a tomar represalias, como quién diría. No, 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 no creo. Sinceramente no creo, no digo que no pueda pasar, pero no creo. Pero más que nada es como que hacer una linda investigación y que te quede un cabisto suelto, siempre te deja un sabor agridulce. Y bueno, entonces, seguimos trabajando con la policía de Córdoba para tratar de atar ese cabo y bueno, y darle un cierre positivo. Es positivo, pero sería cerrar con un broche de oro esta investigación. Oficial, bueno, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos detalles de este caso, que llevó a buen puerto, que falta ahí finalizar algo, pero que lo más importante es que pueda estar esclarecido. Desde ya, muchas gracias. Hasta luego, muy buen día. Hasta luego. El oficial principal Lucas Pereira, bueno, contándonos, se saben quiénes fueron los responsables, se recuperó algo.